Hola amigos y amigas de HormigaTV, les habla Juan Alarcón y les comento Instagram actualizó su servicio con una novedad para los usuarios profesionales, que podrán comprobar si su contenido es elegible para aparecer como recomendado y en caso de no serlo, ver los motivos por los que se ha descartado. La compañía será más transparente sobre los motivos por los que una publicación no se considera apta para la recomendación, como informó en una actualización sobre el estado de la cuenta, ahora que ha empezado a extender esta novedad a los usuarios con cuentas profesionales. Los creadores podrán comprobar si sus contenidos son elegibles o, en caso de no serlo, los motivos que han llevado a su bloqueo en las recomendaciones. Además de permitir la modificación o retirada de dichos contenidos, los profesionales tendrán también la opción de solicitar una revisión adicional. Con la redacción de César Burgos nos encontraremos en un próximo video. Mientras tanto, suscríbanse, denle like y activen las campanitas para más videos como este. Por acá, por HormigaTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!